El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Antonio condenó este último lunes de enero del 2023 a Claudio Benito Pontigo Guzmán a dos penas de cinco años y un día de presidio efectivo, en calidad de autor del delito reiterado y consumado de estupro y dos delitos consumados de abuso sexual de mayor de 14 años, ilícitos perpetrados entre 2010 y 2015 en la comuna de San Antonio y la ciudad de Orleans en Francia, delitos que fueron leídos en la lectura de sentencia. Que se condena a Claudio Benito Pontigo Guzmán como autor del delito reiterado de estupro previsto y sancionado en el artículo 363 número 2 del Código Penal en grado de desarrollo consumado cometido en contra de... ...en fechas indeterminadas entre los años 2010 y 2011 en la comuna de San Antonio a sufrir la pena corporal de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo que se condena a Claudio Benito Pontigo Guzmán como autor del delito reiterado de abuso sexual propio previsto y sancionado en el artículo 366 sin cieso seguro. Segundo, en relación a los artículos 363 número 2 y 361 número 1, ambos del Código Penal en grado de desarrollo consumado cometido en contra de... ...en el mes de septiembre de 2015 y otra fecha indeterminada del mismo año en la ciudad de Orleans, Francia y comuna de San Antonio a sufrir la pena corporal de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo. En fallo unánime, el tribunal integrado por los magistrados Patricio Acevedo Silva como presidente, Mauricio Aguilar Donoso y Daniel Herrera Faúndez como redactora aplicó, además, a Pontigo Guzmán las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesionales titulares durante el tiempo de la condena. También, el tribunal aplicó las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para ejercer como director, maestro encargado o profesor de teatro y la inhabilitación absoluta temporal para desarrollar funciones en ámbitos educacionales y que involucren una relación directa con niños, niñas y adolescentes. Además, decretó la sujeción a la vigilancia de la autoridad por el término de los diez años, siguientes al cumplimiento de la pena principal. La inhabilitación especial perpetua para el cargo de director, maestro encargado y o profesor de taller de teatro, la inhabilitación absoluta temporal para cargos, oficios, profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad por el término de diez años, y la pena de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena. En la lectura de sentencia también se informó que se descontarán 1.310 días de la condena por ser abonados como días de detención y arresto domiciliario nocturno. Para su cumplimiento deberán descontarse los días que permaneció detenido y sujeto a medida cautelar de arresto domiciliario nocturno con ocasión de estos hechos de manera a proporcionar lo que arroja 1.310 días de abono, tal como consta en el certificado del ministro de fe del tribunal de fecha 17 de enero de 2023. La condena comenzará luego de cinco días de haber firmado la sentencia y el lugar en donde deberá cumplir dicha condena no fue informado por el momento. Por otro lado, hay que destacar que dicho caso se ha tomado la palestra comunal dejando un sinfín de reacciones en contra del actor San Antonino.